¿Buscas un regalo exclusivo y de calidad? Entonces visita Farmacia Centro, estuchería fina en hermosas presentaciones para dama y varón en marcas originales, línea completa Vichy y cosmetología de calidad, línea cuidado para la mujer, una amplia gama en cremas y maquillajes de colores fascinantes, colorido capilar 2018, colorido l'oreal de fantasía en colores intensos, artículos de regalos para jóvenes y adultos y para niños hermosos didácticos. Farmacia Centro, en Paillaco, una gran alternativa para elegir un buen regalo, de calidad y en forma cómoda y expedita en su local, completamente remodelado y climatizado. Les invitamos a ver nuestro gran stock de productos de estuchería fina para ser el mejor regalo en esta Navidad. Recuerde, la mejor alternativa para elegir un regalo de calidad en Paillaco es Farmacia Centro, de O'Higgins 36.